Bienvenidos a un vídeo más del canal, arrancamos con la mejor info aquí en Gol Viral. Este domingo 17 de diciembre, Paolo Guerrero sumó un nuevo título en el fútbol ecuatoriano, pues Liga de Quito se proclamó campeón de la Liga Pro 2023 al superar 3-0 por penales a Independiente del Valle en una dramática final disputada en el estadio Rodrigo Paz Delgado. De esta forma, el Depredador siguió acrecentando su nombre en el Rey de Copas debido a que hace solo unas semanas consiguió ganar la Copa Sudamericana también por la vía desde los 12 pasos frente a Fortaleza de Brasil concretando un doblete que quedará en la historia. Durante los festejos, el delantero peruano mostró toda su alegría por este nuevo logro en su exitosa trayectoria y reafirmó que Liga Deportiva Universitaria es el club más grande de Ecuador. Muy feliz por todo lo logrado, por todo el trabajo hecho. Cerramos un año con broche de oro. Estoy muy feliz por obtener el título de aquí en Ecuador. Le dedico a toda mi familia que siempre está y a todo el entorno de Liga que es lindo. Nunca había vivido esto, el estadio tiene que estar así siempre porque Liga es el más grande de Ecuador. Lo vuelvo a decir, así le duela a quien le duela porque cuando llegué dije lo mismo y le dolió a muchos. Declaró a ESPN. El formado en las canteras de Alianza Lima también reconoció lo complicado que fueron estos 6 meses en el Rey de Copas pues tuvo que afrontar el reto de jugar dos veces por semana al enfrentar dos competiciones y se le sumaron las tres primeras fechas dobles de eliminatorias sudamericanas en Perú. Han sido 6 meses muy intensos, muy sufridos de viajes, de partidos de concentraciones. Tenía que ir a la selección de ir y regresar. Jugar aquí fueron meses muy intensos pero lindos e inolvidables desde que llegué. Lo dije, quiero dejar mi nombre marcado aquí y eso solo se obtiene con títulos y gracias a Dios conseguimos dos muy importantes. Comentó Guerrero. ¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su futuro? El futbolista de 39 años quien está próximo a cumplir 40 años el próximo 1 de enero del 2024 no dio muchos detalles sobre su futuro aunque dejó un enigmático mensaje en el que aseguró su continuidad en el EDU de Quito y dejando en claro que no tiene idea de lo que para la siguiente temporada. Ahora toca celebrar, se vienen unas vacaciones y solo Dios sabe lo que pasará el próximo año. Señaló Paolo. Medios ecuatorianos afirman que la continuidad de Paolo Guerrero depende de la del técnico Luis Ubeldía quien fue el que lo llamó y le dio la confianza para destacar. Por este motivo es importante señalar que el estratega argentino tampoco tiene definidos sus planes a futuro. Estuvimos sufriendo el último mes con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto porque estuvimos naufragando en situaciones complicadas. No por nosotros, nosotros desde el día 1 queríamos un 2024 con Liga pero por cuestiones dirigenciales hasta que no haya una unión en cuanto a la comisión de fútbol y el presidente de cara al futuro nosotros la pasamos muy mal, nuestra familia la pasó muy mal. Creíamos que no éramos merecedores de esa incertidumbre pero nos caíamos la boca. Disparó. Que más peruanos sean hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Paolo Guerrero también agradeció a los aficionados que siguieron en vilo su participación en el campeonato ecuatoriano y manifestó que le gustaría que se vuelvan hinchas de Liga de Quito. Quiero agradecer el cariño a todos mis hinchas, mis seguidores. Este triunfo también es para ellos porque son los que me apoyan, los que sufren y los que ahora disfrutan este momento que salimos campeones y sé cómo han apoyado a Liga en este momento. Espero que cada vez más hinchas peruanos si sean de Liga porque es un club maravilloso. Concluyó el Depredador. Gracias por esperarnos, Paolo. Estamos en vivo para Star Plus todo el continente. Por ahí es bien. Felicitaciones. Otro campeonato. Llegó a mitad de año y consiguió la Sudamericana y ahora también Liga Pro. ¿Qué le decías, Hugo, el diablo que lo abrazaba? Nada. El trabajo en equipo. Trabajo duro a lo largo de todo el tiempo que estoy aquí. Muy feliz por todo el trabajo logrado, por todo el trabajo hecho. Cerramos un año con broche de oro, por decirlo así. Muy feliz por obtener el título de aquí, de Ecuador. Así que nada, le deseamos esto a la familia. Siempre está. Y a todo el entorno de Liga, que es lindo. No había vivido esto. El estadio tiene que estar siempre así porque Liga es el más grande del Ecuador. Y lo vuelvo a decir una vez más. Así le duela a quien le duela. ¿El campeón quién es? Así le duela a quien le duela. Porque creo que cuando llegué dije que era el más grande y le dolió a muchos. Y ahora lo digo nuevamente. El más grande, Liga. Entonces, muy feliz por la obtención del título. Así que nada, ahora a celebrar. Se vienen unas vacaciones. Y nada, Dios sabe qué es lo que pasará el próximo año. Pablo, ¿cómo estás? Su llegada a Liga Deportivo Universitaria y en la rueda de prensa acá en el Rodrigo Paz decía lo único que me da miedo es la altura. Hablaba con su... Y lo único que me daba miedo es la altura. Y repitió varias veces, pero después dijo eso de... Claro, en portugués. El mayor es el equipo más grande del fútbol ecuatoriano. ¿Qué ha sido estos seis meses? Además de la adaptación, ¿qué ha significado? Porque historia ya marcó también en Liga. Puso su nombre. Sí, o sea, han sido seis meses muy intensos, muy sufridos de viajes, de partidos, de concentraciones. Tenía que ir a la selección, de ahí regresar, jugar aquí. Ha sido seis meses muy, muy intensos, pero lindos, inolvidables. Y como dije, ¿no? Desde que llegué aquí, quiero dejar mi nombre marcado aquí. Y cómo se obtiene eso, ganando títulos. Y gracias a Dios conseguimos dos títulos muy importantes. Paolo, ¿cómo te va? Bueno, te saludamos desde acá, desde la cabina. Estamos con Andrés, con el potro Figueroa, William Dávila, te saluda. Hola, ¿cómo estás? Dijiste ya un mensaje para la hinchada de Liga. Yo te quiero pedir un mensaje, porque te están viendo en todo Sudamérica, pero sobre todo en tu país. Porque hemos recibido, no tienes idea, una cantidad de mensajes observando la transmisión, apoyando a Paolo Guerrer. Hubo hinchas peruanos en la final de la Sudamericana, hinchas peruanos acá también, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Pero, bueno, ¿qué le dices también a tu gente que hoy, de alguna manera, se puso la camiseta de Liga? A todos, bueno, primero agradecer el cariño a todos mis hinchas, a todos mis seguidores. Creo que este triunfo también es para ellos, porque sé lo que me apoyan, sé lo que sufren, sé lo que disfrutan ahora en estos momentos que salimos campeones. Y sé cómo han apoyado a Liga en estos momentos. Y agradecerles ese cariño, ese apoyo. Y nada, espero que cada vez se sumen más hinchas peruanos y sean hinchas de Liga, que es un club maravilloso. Paolo, fuerte abrazo. Pichón te saluda desde acá arriba. Lo que te quería consultar es qué significa ya para tu rica historia y todo lo que has ganado en Europa, en Brasil, Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo ingresa en tu corazón el mundo Liga? Ya lo dije el otro día, lo vuelvo a decir. Han sido seis meses intensos, lindos, con mucho tránsito, por decirlo así, mucho trabajo. Pero todo trabajo tiene, todo sacrificio tiene una recompensa increíble. Así que nada, ahora a disfrutar. Han sido seis meses maravillosos, dos títulos. Y creo que eso queda para la historia, ¿no? Eso no se olvida tan fácil. Te salió el chorri, Palacio. O sea, que te salió el chorri. Un fuerte abrazo para el chorri de aquí. Muy bien. Paolo, no fue universitario porque ellos siempre lo sufrieron. Fue Liga Deportiva Universitaria la que él disfrutó. Liga Deportiva. Liga Deportiva ha sido el campeón ecuatoriano, el mejor equipo del Ecuador. Así que nada, muy feliz por eso. Gracias, Paolo. Muchas gracias por su participación y por ser parte, claro. Seguimos a la ceremonia. Perfecto, Paolo Guerrero. El MVP de la final, el MVP del año, Alexander Domínguez. El pro, seguramente. Sí, sí, seguramente. Yo ya me adelanté, porque eso es en enero. Observamos de... Y así nos despedimos del video del día de hoy. Agradecemos que lleguen hasta aquí. Nos vemos en un próximo contenido aquí en Gol Viral.